Dolores Kennedy, hija de un reconocido abogado, se interesó en el caso y pasó algunos años recolectando información para escribir el libro Su Día en la Corte, en el que evidenció todas las irregularidades del caso y que el lipstick killer nunca había sido atrapado en realidad, asegurando que William solo era un chivo expiatorio. Se apoyó de un abogado para reabrir el caso y analizar la evidencia, descubriendo muchas inconsistencias, empezando por la huella en la nota. Según un perito forense, la huella había sido puesta a propósito porque se encontraba plasmada por completo, lo cual era raro en una escena de crimen que por su naturaleza las huellas suelen estar incompletas. Con respecto al mensaje en la pared y la nota, la escritura no era la misma y esto se sustentó con la declaración de un periodista de Chicago que afirmaba que eso no lo había hecho el asesino, sino más bien fue escrito por otro periodista antes de que la policía llegara para que el caso sonara más fascinante e interesante, digno de una película. Al final, las investigaciones arrojaron 29 inconsistencias entre la confesión y evidencias, concluyendo que la declaración de William había sido manipulada y fabricada por la policía. De hecho, algunos familiares de las víctimas dudaban de la veracidad de las investigaciones y no quedaron satisfechos con los resultados, como la hija de Josephine, la primera víctima, quien dijo No puedo creer que el joven William haya acabado con mi madre, no encaja en la imagen de la muerte de mi madre. He visto todas las cosas que William robó y no había nada de las cosas de mi madre entre ellas. En 1966, una nueva noticia llegaba a William. Él era absuelto del crimen de Susan debido a las inconsistencias que en su momento hubo y además había demostrado un buen comportamiento, por lo que lo consideraron rehabilitado. Cuando la familia de ella se enteró, condenaron que la policía tomara la ligera a un criminal peligroso. De todos modos, aún con esta decisión, William debía cumplir las otras dos cadenas perpetuas. Pero en 1983, el Tribunal de Apelaciones redactaba que era anticonstitucional no haberle dado la opción de libertad condicional, así que ordenaban su inmediata liberación. Pero la familia de Susan una vez más apeló, ayudada de algunas autoridades, logrando demostrar que él debía permanecer en prisión, por lo que no pudo salir. En los siguientes años, William estudió y se asesoró para ayudar a otros reos en caso de que pasaran por lo mismo que él, convirtiéndose en una persona importante dentro de prisión. En 2002, una vez más apeló por su inocencia, utilizando su último recurso, clemencia. Y a esta petición se le sumó la declaración de uno de los oficiales que estuvo detrás de las investigaciones cuando fue enjuiciado y sabía que William era inocente. En sus palabras, Su petición fue negada. Incluso le dijeron que Dios podía perdonarlo, pero el Estado no. Años más tarde, accedió a hablar sobre lo sucedido y explicó algunos puntos que en su momento no quisieron esclarecer. Desde que la navaja que tenía solo la utilizaba para abrir las ventanas hasta que robaba solamente ropa de hombre y objetos que le parecían curiosos. Además, señaló que lo que se escribió tanto en libros como en periódicos solo eran notas falsas y suposiciones inventadas porque nunca se habían acercado a él para saber su versión. Así fueron pasando los días. Y el 5 de marzo de 2012, William fue hallado muerto dentro de su celda luego de permanecer 65 años en prisión. Se dice que su muerte fue por complicaciones de la diabetes que padecía. La detención de William Haydance fue vista como un logro para la policía a pesar de todos los señalamientos por las irregularidades que tuvo su proceso. Lo cual a su vez trajo controversiales debates sobre si él en verdad fue el lipstick killer o solo fue utilizado como chivo expiatorio para mantener la tranquilidad de las personas. Al final, William se convirtió en uno de los prisioneros que estuvo más tiempo encarcelado en Estados Unidos por más de 65 años tiempo en el cual apeló por su inocencia. Él siempre mantuvo que los medios de comunicación fueron los principales responsables en sepultar su inocencia pues lo único que buscaban era generar una historia controversial sin importar que esto fuera mentira. A mí no me queda más que preguntarles ¿William fue culpable o inocente? ¿No? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!